Ya no le haga eso, no le haga eso. Nosotros tenemos al señor Lisgoa. Permítanme, por favor, que lo tenemos ya en línea. Al señor Lisgoa, embajador interno ante la ONU y miembro del Comité Central del PLD, el señor Luis Lisgoa. Ya está en línea. Los senadores aprobaron la emergencia por 25 días. Me acaba de llevar. Señor Lisgoa, buenas tardes. Hola, Elizabeth, que no te había saludado. Buenas tardes, doña Consuelo. Tengo el cronómetro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí están Ángela, Alí, Elizabeth, Aníbal, Pedro Jiménez y Consuelo de Pradel. Estamos todos aquí. ¿Cómo está usted? Sí, sí. Bien, gracias, señor. Un cordial saludo para todos. Quería aclarar algunas cosas que han sido emitidas de manera incorrecta con relación a la posición del partido. Ciertamente, el PLD en Nueva York depende del comité político. Y el comité político, en varias ocasiones, al igual que nosotros aquí en Nueva York, queremos que haya un proceso. Ahora, para nosotros, lo más importante no es el proceso. Para nosotros, lo más importante es la vida de los dominicanos, sin importar el lugar donde se encuentren. Entonces, el derecho a la vida, en un momento tan difícil, a nosotros que vivimos en el exterior, hasta nos duele un poco, que quiera acogerse este tema para tratar de ponernos hasta nosotros mismos a pelear en el exterior con una situación que realmente nadie sale del alcance de todos. Es decir, no es algo que... ¿Quién no quiere que los dominicanos voten en el exterior? Es una torpeza decir que el PLD está opuesto a eso. Nosotros somos los que más disfrutamos la campaña en Nueva York. Entonces, no veo correcto que incluso compañeros que fueron ayer hermanos de lucha del PLD, hoy estén diciendo como que el PLD está opuesto. Eso es faltarle a la verdad. Y nosotros queremos aclarar que nosotros queremos proceso electoral, que nosotros queremos que se hagan las elecciones. Pero más que nada queremos que los dominicanos no sean expuestos a ser afectados por este virus que ha tocado la fuerza casi de todos los hogares de los dominicanos. ¿Cuántos miles de dominicanos tienen ustedes computados muertos, señor Lico? Nosotros tenemos que en Nueva York hay más de 21.800 muertos. De esos 21.000, hay más de 2.000 dominicanos. Y hay muchos que lo tienen en frise porque todavía no le han hecho la autosia para determinar. ¿Usted me entiende? Entonces, ante una situación tan lamentable, tan dolorosa para los dominicanos que lo que queremos es poner en alto la bandera de nuestro país, es lamentable que este tema se traiga para querer señalar que el PLD está opuesto a que los dominicanos Muy inteligentes su posición, Lico. Muchas gracias, señor Lico Cali. Lico, un saludo afectuoso para ti con la admiración y el respeto de siempre. Calil Michel de este lado. No, no, gracias. El respeto y la admiración es mutua. Lo sé, hermano, lo sé. Una pregunta. El congresista Adriano Espaillat, conjuntamente con 30 suscribientes más, ha emitido una carta pidiendo el voto del dominicano en el exterior en virtud de que hay celebración de primarias en varias fechas del mes de junio para el tema en Estados Unidos. En ese contexto, ¿cuál es tu opinión sobre ese documento? ¿Lo suscribes o estás en contra de él? Mira, realmente el consejero, el amigo, el representante nuestro en el Congreso, el congresista, pero además de eso, amigo, porque nosotros, déjenme informarles, que vivimos por más de 25 años frente a frente, porque vivíamos frente a frente. Él vivía en frente de mi edificio. Por más de 25 años estuvimos compartiendo y somos amigos. Y miren, en el PLD, el primero que salió a apoyar a Adriano Espaillat, y él lo sabe, de los pledeístas, fue Luis Ligó, y siempre lo hemos apoyado. Pero a mí hasta me sorprende la actitud que él ha tomado, porque yo entiendo que él debe ser un defensor de los mejores intereses de los dominicanos, y ahora el tema no es de que si va o no a votar, ahora es el tema de la vida. Pero el tema es, Ligó, porque lo que ha originado el debate es el planteamiento de él. Tú como dominicano en el exterior, ¿estás de acuerdo con que se celebre el proceso electoral con el documento que él ha planteado sí o no? Nosotros estamos de acuerdo, pero no con los argumentos que él ha planteado porque él le ha faltado a la verdad. Por ejemplo, él señala que en Nueva York hay proceso. En Nueva York no hay proceso. Todos han sido propuestos para julio. Incluso la convención demócrata que se iba a celebrar el 23 de junio fue propuesta para finales de julio y no se sabe si se va a realizar para esta fecha y él, el alcalde de Nueva York acaba de informarle a las autoridades dominicanas hoy de que bajo las condiciones que existen hoy no puede haber proceso en Nueva York y no es que nosotros estemos. Le estoy pidiendo deña Consuelo desde hace rato la publicó. Nosotros queremos. Yo la tengo aquí pero quiero que lea la búsqueda. Señor Ligó, la la corte de Manhattan dictó un fallo de que las primarias tenían que ser celebradas. Las primarias se van a celebrar por correo o se van a celebrar de manera presencial dado que ahora es mandatorio por la corte. Hasta ahora las primarias se van a hacer por correo. Hasta ahora. si eso cambia dentro de una semana mañana pero hasta ahora están siendo por correo ojalá la constitución no lo permitiera nosotros a nosotros para poderlo hacer señor Ligó muchísimas gracias muy inteligente gracias Ligó un abrazo para ti con una posición tan inteligente muchísimas gracias señor Ligó muy amable ahí está dicho Ángel que tú querías decir yo me voy a guardar en una caja fuerte y no salgo hasta después de las elecciones como la cosa señores déjenme ver si nosotros vamos Pedro tú terminaste perdón mandame la carta porque yo quiero investigar la corrupción de los reformistas de las cartas así no eso va a ser fuerte Ángel no pero Edi siempre ha respaldado a Luis es para allá que va es para allá es la gran división lo demás teoría entonces vamos a la pausa son acusaciones fuertes son acusaciones fuertes muy fuertes cuando ellos me conocen cuando volvamos perdón digo vámonos a la pausa pues later